Este sábado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, amenazó con lanzar misiles nucleares y Estados Unidos lo hace, por lo que el país dejará el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, INF, por sus siglas en inglés. De acuerdo con información de La Vanguardia, Vladimir Putin tomó la decisión de salirse del acuerdo firmado con Estados Unidos luego de que el presidente de este país, Donald Trump, decidiera retirarse el pasado viernes del acuerdo firmado entre ambas naciones en 1987 por supuestas violaciones a la nación gringa de parte de Putin con artefactos nucleares. Por lo anterior, el presidente de Rusia anunció que dejaría el INF por las violaciones de Estados Unidos al acuerdo, Vladimir Putin reiteró que Donald Trump todo el tiempo busca pretextos para desmontar el sistema de seguridad existente, por lo que no tienen de otra más que dejar el acuerdo. Así lo aseguró el presidente de Rusia durante una reunión con los ministros exteriores y de la defensa del país, Sergey Lavrov y Sergey Zoyevu, respectivamente, daremos una respuesta simétrica a Estados Unidos. Nuestros socios norteamericanos anunciaron que suspenden su participación en el tratado, pues nosotros también haremos lo mismo. Asimismo, durante la reunión, Putin solicitó a los ministros de exteriores y de la defensa no realizar acuerdos con Estados Unidos hasta que Donald Trump entre en razón y solicite un diálogo en igualdad de condiciones, ya que el INF es muy importante tanto para nosotros como para nuestros socios y el resto del mundo. Por su parte, el ministro Lavrov aseguró que intentaron mantener el tratado intacto, sin embargo, la postura de Donald Trump los llevó a dejar el INF hasta llegar a un acuerdo, de hecho, las autoridades rusas aseguraron que no intervendrán con armamento nuclear en ninguna nación hasta que Estados Unidos dé el primer paso. Nexistos Reunión con Sergey Lavrov y Sergey Soygu. Actualización sobre la eliminación del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Con información de La Vanguardia, CNN y El Imparcial. Fotografía ilustrativa, especial, tomadas de Twitter, arroba Kremlin Rusia. Hey Pixabay, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!